¡Vamos a la excelente punta! ¡Los dos gritos! ¡Armanse a que che es un canote! ¡Vamos a la excelente punta! ¡Vamos a la excelente punta! ¡Vamos a la excelente punta! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.